La Hacienda San Juan Y Zaira Yoselino Ordóñez Palacios Todas ellas en conjunto son La Escaramuza Hacienda San Juan Que tiene como instructor Alejandra Jiménez Conequis Y Carlos Pulido Se hacen acompañar De Pajarillo Música Que tiene precisamente Bien contemplado Vámonos Ahí precisamente En el centro del ruedo Para girar, para acomodar En un ejercicio compuesto Que llamaron el bonito Van preparando Van sazonando, le van dando sabor al caldo Ahí entrelazando Cruzando Con la estrella En un concepto de cruce Vean ustedes Acomodan Dibujan Giran Con cruce Con giros En Hacienda Y San Juan Y no es precisamente San Juan de Puerto Rico Sino San Juan Aquí cerquita Nomás tras lomita En la Hacienda de San Juan Ingeniero de Sonido ¿Qué pasó con la música? Están preparando Están dibujando Están acomodando Ahí vienen Estas damas hermosas Que sin música Siguen presentando Su rutina Y que desde luego Es de reconocerse Doblemente El aplauso Por Hacienda San Juan Vean ustedes ahí Ándele ahora para el centro Para acomodarse Para girar Para galopar Para cruzar En lo que bien Siene siendo una coladera Como llamada La espiral Y van preparando Van preparando La escalera Para llegar al cielo En esta presentación Llamada La Magnífica Ahora en ese concepto De flor Vean como abren Como los pétalos De la rosa Con el girasol Y van preparando Lo que bien hemos dicho Es un ejercicio Que no puede faltar En presentación Alguna de Escaramos En México O en la Unión Americana En un concepto De abanico Las famosas Juanas Ese aplauso Ahí está Claro que sí Y ya no más Bonitas Hermosas Todas ellas Como no querer La charrería Como no querer A estas hermosas Mujeres de a caballo Hechas de una seda Muy especial Esa es la mujer mexicana Ahora en ese concepto De agrupación Lo que llaman La pasadita Alopando De derecha a izquierda Colores de caballos Distintos Del amor De la vista Nace el amor Y vean 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 Ni modo Que no se aplaudan Eso le dice Señor En un concepto De giro Llamado Espléndidos Aplausos Gracias por ver el video.